¡Qué lindo que te quedó el corte, Rosa! Contame tu hija, ¿cómo está? ¿Sigue sin trabajar? Y sí, es que no puede ahora. ¿Por? Entre los niños, el suegro que está cada vez peor, y la casa, imagínate. ¿Cómo no me voy a imaginar? La verdad que Paula es una crack, deja todo por la familia. En Uruguay, una de cada diez mujeres jóvenes tuvo que dejar de estudiar o trabajar para cuidar, mientras que uno de cada cien hombres lo hizo. Compartir los cuidados nos acerca a la igualdad. No se nace, se hace. Sistema de Cuidados. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.